Nadie habló como él habló cuando dicen gloria a Dios Ese es el primer paso en esta noche para esta meditación Nadie habló como él habló ¿Me están entendiendo? ¿A su nombre? Parece que se fue el gozo Hay torta, les animo, si lo van a repartir, ¿verdad? Si, dice que si, así que alegrense Nadie habló como él habló Porque Jesús dijo Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo Y si alguno comiere este pan Vivirá para siempre Alabado sea Dios Esa fue la primera expresión de Jesús Y yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo Y cualquiera que coma este pan Vivirá para siempre Aleluya Vivirá para siempre Vivirá para siempre Nadie se habló como Jesús habló Yo soy el pan vivo dijo Jesús Luego expresó Yo soy la luz del mundo El que me había El que a mí viene No andará en tinieblas jamás ¿Escucharon los aguaciles? Su cuerpo se estremecía Su cuerpo se estremecía Su corazón quizás palpitaba más rápido Porque cada palabra que salía de la boca de Jesús Era una buena noticia Para los que estaban escuchando Gloria a Dios Gloria a Dios Y yo quiero decirles en esta noche Que Jesús es el camino Aleluya Él es la luz El que está en Él Y Él en nosotros No andaremos en tinieblas jamás A su nombre A su nombre Dígale a su hermano Yo no estoy en tinieblas A su nombre Luego le escucharon decir Y yo soy la puerta Y el que por mí entrare Será salvo Así que los hombres Que habían ido para traer prisioneros a Jesús Cada palabra que salía de la boca del Señor Era una bendición para ellos Su ira, su odio Iba desapareciendo Porque cada palabra que sale de la boca de Dios Es lo que calma la vida del hombre Cuando dicen Gloria a Dios Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y que bueno ver esta multitud Que entraron por esta puerta Hicieron de Jesús su Señor y su Salvador Porque ningún hombre habló como Jesús Aleluya Él es un ser extraordinario Él es un ser maravilloso Y es término nuestro A través del Espíritu Santo ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Yo digo esto Porque es un ser maravilloso Y extraordinario Quien les habla Ha estado cuatro meses postrado en cama Desde el mes de enero Hasta la primera semana de mayo Arrastrándome he estado Hermanos míos Pero creyendo En este ser Extraordinario Y si estoy aquí Y si estoy aquí Es por la gracia de Dios Es por la misericordia Y estoy aquí para decirle Que Cristo tiene poder para salvar Cristo tiene poder para sanar Cristo tiene poder para levantar muertos Si es posible Porque Él es el que hizo Los cielos y la tierra A su nombre Cristo vive Él tiene todo poder Luego el Señor Habló y lo escucharon Yo soy el camino Dijo Jesús Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Cuántos dicen Gloria a Dios Yo soy la resurrección Y la vida Los hombres que habían ido Para tomar prisionero a Jesús Y traerlo a los sacerdotes Traerlo delante de los fariseos No se atrevían a estirar su mano Porque cada palabra que salía De la boca de Jesús Es como una espada Que entraba en su corazón Y dijeron Nunca un hombre Hablado como este Alabado sea Jehová A su nombre Es digno de una alabanza Estoy hermano Dale un aplauso al Señor Alabado sea Dios Nadie habló Como Él habló Porque Jesús es un ser Extraordinario Y maravilloso Y en el nombre de Jesús Podemos ver milagros Extraordinarios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Escucha esto Hace poco Una hermana que congrega en la iglesia A la avenida América El pastor Julián me llama Y me dice Hermano necesito que me apoyes ¿Cuál es la necesidad? Tenemos una hermana Que la han detectado Cáncer a la médula espinal Y la hermana está desesperada Angustiada Afligida Se está muriendo Poco a poco Hoy vamos a hacer Un culto en su casa ¿Puedes venir? Estoy libre Fuimos y ahí estaba la hermana Afligida Semedestruida Físicamente Es verdad Mirarlo Nos causaba Tristeza y dolor ¿Cómo el cáncer puede Doblegarlo De tal manera? Pero cuando comenzamos A orar Al Señor A ese ser extraordinario Que nunca nos ha abandonado Que nunca nos ha dejado Después de orar La hermana dice Que sentía un fuego Que le quemaba Su columna Un fuego Que no podía resistirlo Todos llorábamos Nos gozábamos Glorificábamos Después que terminamos De orar Le dije Hermana ¿Cómo te sientes? ¿Te duele? Dijo Ya no me duele Y comenzó a doblarse Y comenzó a saltar Hoy está disfrutando De la vida Porque Cristo Es un ser Extraordinario Aleluya A su nombre ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A los pocos días Me llama una hermana Y me dice Pastor Te llamo Discúlpame He tenido dolor En el estómago Me he ido al médico Tengo seguro Y me han detectado Cáncer al hígado Quisiera que vengas a orar Yo le dije No puedo ir Pero usted puede venir Si quiere Y fue a mi casa Con su esposo Su sobrina Y Dios lo sanó ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban A Dios? Porque nuestro Señor Es un ser Extraordinario Nadie se habló Como Él habló A su nombre Nadie Hizo Lo que Él hizo Nadie habló Como Él habló Segundo Es que nadie Hizo Lo que Él hizo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Un día Vinieron diez hombres Leprosos Para apostarse Delante del Señor Para decirles Que lo sanara Él dijo No, no, no Vayan Y preséntense A los sacerdotes En el templo Pero mientras iban Su lepra Desapareció Porque Cristo Lo sanó ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Es que nadie Se hizo Lo que Él Hizo Sanó A los leprosos Libertó A los endemoniados Calmó El viento Y la tempestad En alta mar Iban en la barca Sus discípulos Y Jesús Iba durmiendo Tranquilamente De repente Se levantó Un viento Y el mar Se embreveció Y golpeaba La barca Jesús Estaba durmiendo El miedo Se apoderó De los discípulos Y tuvieron Que levantarlo Despertarlo Señor No tienes cuidado No ves que vamos A morir Él se paró Y calmó El viento Y calmó Las aguas Nadie Ha hecho Lo que Él Hizo Nuestro Señor Jesucristo A su nombre Nadie Nadie puede hacer Lo que Él hizo Solo Jesús Porque Él es el Señor ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Un día Una gran multitud Salían Salían De la ciudad Llevando Un ataúd Y un joven Que había muerto Era el único Hijo de su madre Porque la mamá Era viuda Y mucha gente La acompañaba A esta madre Porque llevaban A su hijo A sepultarlo Fuera de la ciudad Jesús va entrando A la ciudad Y se encuentra Con el grupo Que van llorando Que van desesperados Hay una mujer Que ya no puede caminar Por el dolor Por el confundimiento De corazón Ha perdido A su hijo No tiene a su esposo Se está quedando sola Y Jesús se detiene Y le dice Mujer No llores más Se acerca Pone su mano Sobre El ataúd Y le dice Joven A ti te digo Levántate Y este joven Se levantó Y se lo entregó A su madre Vivo Salvo Y sano Porque nadie Puede hacer Lo que Cristo hizo Solo Él Lo puede hacer Aleluya Así que si en esta noche Hay algún enfermo No importa la enfermedad Que tengan detectado Mi Cristo tiene poder Para sanarte Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? Tiene un aplauso fuerte Al Señor Nadie puede hacer Lo que Cristo hizo Sigue haciendo Y seguirá haciendo Hasta que venga A llevar a su iglesia Cristo tiene todo poder Yo lo creo ¿Cuántos dicen amén? A su nombre Estos días que estaba en cama Me he arrastrado En el piso del cuarto Clamando Creyéndole al Señor Y yo le alabo A Dios En esta noche Y le doy gracias Por los dolores Por la aflicción Por la congoja Porque en esa postura Él me hacía entender Que Dios está permitiendo eso Para que vuelva A la senda antigua Y comience a andar por ella Y creamos de todo corazón Que sólo eres digno De toda gloria Y de toda alabanza Iglesia de Dios Escúchame esta noche Está sirviendo A un Dios Todopoderoso Pero la iglesia Ha entrado En una decadencia Espiritual Se ha descuidado De su comunión Permanente Con el Señor Estamos viviendo Un cristianismo De nominal Mas no estamos Demostrando Las señales Los prodigios Y los mirados Que Dios puede hacer A través de su iglesia Por eso le motivan A esta noche Que volvamos de corazón A Dios Para servirle Con todas nuestras fuerzas Porque Él Es un ser Extraordinario Cuando dicen Gloria a Dios A Él sea la honra La gloria Y la alabanza Alabado sea el Señor Lo llevaban a enterrar Un día Jesús Llegó A la casa de Marta Y María Y Marta le dijo Señor Si tú hubieses Estado en mi casa Mi hermano Lázaro No habría muerto Y Jesús le dijo Tu hermano Va a resucitar Si Yo sé que resucitará En el día postero Y Jesús le dijo Yo sé la resurrección El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá ¿Dónde está tu hermano? Señor Y hasta Cuatro días sepultado Vamos Señor Pero ya huele mal Son cuatro días Y Señor dijo Quiten esa piedra Y cuando quitaron Las piedras Que tapaban La tumba Jesús le dijo Lázaro Lázaro Levántate Y sal fuera Y Lázaro Se levantó Y salió vivo Nadie puede hacer Lo que Cristo hizo Y seguir haciendo Hasta que su iglesia Se llevara para el reino De los cielos Nadie Ha hecho Las cosas que Cristo Ha hecho Cuando dice Gloria a Dios ¿Cuánto creen Que en esta noche Dios hará grandes cosas? Amén Gloria a Dios Y ya lo está haciendo Gloria a Dios Porque te está Te está llevando A una reflexión En tu mente Y en tu corazón Y estás analizando Tu vida Dios quiere hacer Grandes cosas Contigo A su nombre Cristo vive Resucitó A Lázaro Y el tercer paso En la vida De mi Señor Jesucristo Murió Como nadie Ha muerto Jesús Murió Como nadie Ha muerto A su nombre La ley jurí La ley romana ¿Eres que a un prisionero? Se le tenía Que azotar Con un látigo Cuarenta Latigazos Menos uno Esa era ley Así que a Jesús No le dieron Cuarenta Latigazos Menos uno A Jesús Lo azotaron Hasta cansarse A Jesús Lo azotaron Hasta que Le afrieron Sus espaldas Le azotaron Hasta que Sangre Corría En abundancia Nadie Esa muerto Como murió Mi Señor Y Salvador Jesucristo Aleluya Estaba muriendo En la cruz Del Calvario Mira hacia abajo Y allí está Uno de los discípulos Y le dice Hijo Ahí Tu madre Madre Ahí A tu hijo Él ya está Crucificado En la cruz Del Calvario Está muriendo Como nadie Se ha muerto Hasta hoy día Al amados El Señor Y luego Le va a decir Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Y luego Va a decir Finalmente Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Espiró Y murió Colgado En esa cruz En esa cruz Sus manos Atravesadas Por esos clavos Sus pies Su costado herido Su frente sangrante Nadie Se ha muerto Como Cristo Murió Para darnos vida Y vida Eterna Nadie Ha muerto Como nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Una vez que murió Colgado En aquella cruz Lo bajaron De la cruz Y fue Sepultado Pero dice Su palabra Que al tercer Día Él Resucitó Y está Sentado A la diestra Del Padre ¿Cuánto dicen Dios? Dios Lo sepultaron En la tumba Pero al tercer Día Nuestro Señor A quien lo estamos Alabando esta noche Resucitó Aleluya Y está sentado A la diestra Del Padre Es nuestro Sumo Sacerdote Es nuestro Abogado Que intercede Todos los días Por cada uno De nosotros Alabado sea Dios Yo creo Que es digno De una alabanza De su iglesia En esta noche Alabado sea Dios Aleluya Él resucitó Y pronto viene Para llevar A los que creen En Él Pronto viene Para llevar A su iglesia Esa iglesia Que no hay la